Enrique y Berta formaron una gran familia con mucho amor, respeto, educación y valores, por lo que ahora se sienten muy orgullosos de sus nueve nietos. Es por eso que este abuelito de 94 años de edad se describe como el más cariñoso. Soy un abuelo que me puedo autorilombrar como cariñoso. En general soy cariñoso y en especial soy cariñoso con mis nietos, con todos por igual. Realmente podemos decir que nosotros somos unos abuelos felices, que todo el tiempo hemos sido felices. Nos dan diferentes grados y diferentes modos de ser felices. Por ejemplo, cada uno de ellos vale por todos. Es decir, si no están todos, me hacen falta todos. Berta, a sus 84 años, no pierde la vitalidad para amar y consentir a sus nietos, quienes día a día le inyectan vida. 100% más alcahueta. Entonces acá les ando dando que el domingo, que lo que no les quiso comprar a su mamá, tengan para acá, compren ustedes. Y con mentiritas a la mamá sigo ayudándole o no, festejándole su deseo de los nietos. A lo mejor no estoy muy expresiva en ser cariñosa, pero en mi modo de ser yo creo que sí. Porque a veces es expresiva estarlos besuqueando, abrazando. Y a lo mejor me descuido un poquito de ellos, pero eso es lo máximo. Yo pienso que ellos ahorita son lo máximo. Y entre más chicos, pues más los chiqueo. Lo cierto es que los nietos de Enrique y Berta son muy afortunados en contar con sus abuelos, quienes a pesar de la edad aún tienen mucho amor para dar. Con imágenes de Luis Ernesto González para Quiero TV, Adriana Rodríguez.